Manchester United y Manchester City se cita en la final de la FA Cup. Habrá derby de Manchester, pero en Londres. Será en Bembley el próximo 3 de junio. Justo una semana antes de la final de la Champions. Es la final de la FA Cup entre el United de Tenaghi y el Manchester City de Guardiola. No había sucedido nunca en los 150 años que lleva instaurada este torneo, el más antiguo del fútbol mundial. El Manchester United eliminó al Brighton, uno de los equipos más atractivos del fútbol europeo. En un partido inacabable porque terminó con el empate inicial, 0-0. Nada cambió en la prórroga y se tuvo que llegar a una tanda de penaltis. Que prolongó el desenlace casi de forma infinita. Hasta seis lanzamientos acertaron ambos equipos en una tanda prácticamente perfecta. Llegó entonces el séptimo para el Brighton, lanzado por Solimarch. Lo envió a las nubes permitiendo a Viktor Lindelof convertirse en la estrella del United que completó una serie impecable, siete penaltis. Siete goles. Así permitió al equipo de Tenaghi olvidarse de la decepción que le supuso caer eliminado en el Sánchez-Pizjuán de los cuartos de final de la Europa League. La semifinal, que también se jugó en Bentley, estuvo marcada por el alto nivel mostrado por los porteros. Ambos españoles. Tanto De Gea, y United, cinco paradas, que como Robert Sánchez, Brighton. Seis paradas, completaron un excelente partido durante los 120 minutos. Pero, curiosamente. Ninguno de ellos pudo pagar un penalti en esa tanda. Ninguno de ellos pudo pagar un penalti en esa tanda.